Muy buenas tardes jóvenes, vamos a hacer la siembra de las muestras de la práctica número 3, microorganismos del ambiente. Tal cual se lo hemos estado hablando en las sesiones anteriores de laboratorio. Para poder empezar a trabajar, siempre debemos de limpiar el área de trabajo. Para en esta ocasión ya limpiamos nuestra mesa de trabajo con el color 70. Encedimos el mechero que es uno de los requisitos que debemos de cumplir para poder trabajar en las mesas de laboratorio. Hoy nos encontramos en el laboratorio de microbiología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y a continuación, repito, vamos a hacer la siembra de las distintas muestras de nuestra práctica. Para empezar, vamos a esterilizar nuestra asa bacteriológica. Les recuerdo que esta es una asa que ocupamos tradicionalmente para sembrar muestras de cualquier tipo, siempre y cuando trabajemos con bacteriología. Esta asa lo que hacemos es la introducimos en el mechero tipo Bunsen. Recordando que la llama tiene dos partes, una parte externa y una parte interna, en la cual la parte externa siempre será la parte más caliente de la llama. Y ustedes ven como se pone rojo candente la porción de la asa que está en contacto con la parte externa. Cuando el mango de la asa está rojo candente por unos 5 segundos, cambiamos y introducimos en la parte externa la punta de la asa bacteriológica por unos 3-5 segundos lo más. Posteriormente, vemos como se torna rojo candente, la enfriamos, nunca la soplamos, simplemente la enfriamos al aire. Con unas 10 veces que la meñemos en el aire, pues se hace lo suficientemente fría. Ahora bien, antes de sembrar la muestra de tierra, quiero decirles que una de ellas es la muestra del aire. Aquí tenemos las placas de TSA, previamente elaboradas, rotuladas con el nombre de la muestra. En este caso, el aire sabemos que no lo podemos sembrar, por lo tanto, el objetivo de esta placa es que caigan en la placa los distintos microorganismos que andan frotando en el aire. El propósito de hacer este tipo de análisis del aire, lo se va a discutir posteriormente con su respectivo tutor en su sesión. Ahora bien, regresamos a lo que es la tierra de jardín. Tenemos la placa de TSA en esta oportunidad. Trabajamos siempre a la par del mechero, porque el mechero nos garantiza un ambiente seguro, más o menos 30 a 40 centímetros a la redonda de la llama, y eso nos garantiza que nuestra placa no se va a contaminar. Ahora bien, abrimos la placa, tomamos una muestra de tierra de jardín en esta ocasión, y la sembramos por el método de estrías. La sembramos de esta manera, hacemos el primer estriado, luego esterilizamos el asa. El objetivo del método de estrías ya quedó claro desde la sesión anterior, por lo tanto no nos vamos a detener en eso. Vemos como la punta del asa se torna rojo candente, la enfriamos. Para estar seguros de que el asa está frío, también la podemos tocar en una orilla de la placa, en la cual escuchamos un sonido cuando el asa está muy caliente, en esta oportunidad ya no lo está. Continuamos con el segundo estriado, siempre que se te cruce el primer y el segundo estriado, volvemos a esterilizar el asa. Calculando unos 5 segundos que esté rojo candente, volvemos a enfriar, y volvemos a hacer el estriado, un tercer y último estriado. Y recordando que las placas ya sembradas, se guardan al revés, para que cuando estén en la incubadora, el agua de condensación que se pueda formar en la tapadera, no vaya a interferir con el sembrado de la muestra. Volvemos a esterilizar el asa, como segunda muestra, vamos a sembrar en esta oportunidad, el agua de charco. Tenemos el agua de charco en este depósito, en este víquer, lo agitamos, para que se homogénice, introducimos la punta del asa, y sembramos. Esterilizamos, enfriamos, entrecruzamos los estriados, volvemos a esterilizar, a modo de ir agotando la muestra, y podamos tener colonias aisladas, en todo el estriado que hagamos en la planta. Volvemos a estriar. Siempre que terminemos de trabajar con un material, debemos de esterilizarlo. Vamos a esterilizar el asa bacteriológica, porque ya no la vamos a utilizar. Ya está esterilizada, y la podemos colocar en esta manera, a modo de que se enfríe. Las siguientes muestras, las vamos a sembrar, con hisopo previamente esterilizado. El número uno, vamos a frotar, varias veces, el hisopo en el suelo, y posteriormente, en la placa, que está rotulada como suelo, inoculamos, como que estuviéramos sembrando, con el asa bacteriológica. En esta oportunidad, estamos trabajando con un hisopo desechable, este no lo vamos a meter al fuego, sino que lo metemos, en un frasco con soluciones infectadas. En el segundo hisopo, nos dirigimos hacia una pared, preferentemente, en la parte inferior de la pared, frotamos varias veces, recogemos la muestra, y la sembramos, de la misma manera, siempre trabajando, lo más cercano al mechero posible, para garantizar, un ambiente de trabajo seguro. Y hacemos los tres estriados, tradicionales, que se entrecruzan. Descartamos el hisopo, en un frasco con solución desinfectante, y tenemos nuestras cuatro placas sembradas. La placa del aire, como al inicio lo dijimos, la dejamos abierta, por un periodo aproximado, de cinco a diez minutos, esperando que caigan los microorganismos, del medio ambiente, y ver, qué tipo de variedad tenemos, en el, en este tipo de muestra. Por lo tanto, los resultados, los se los vamos a mostrar, en otro video, y van a ser discutidos, posteriormente, con su tutor, en su respectiva sesión. Quédense pendientes, que después le subimos, el siguiente video.